¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí se oyen cajas Ya creía que nos habían robado el helicóptero La costumbre Acabo de ver gente revivirse en esta tienda del borde Pues no sé para dónde irán, pero... Acabo de ver yo Han revivido a dos además Vamos a la montaña A la montaña a la derecha le hemos No quiere irse, no quiere irse ¡Me se escucharon eh! Nos dispararon de aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué creen que se van a escapar? ¡Dale a eso! Tiene un trofe, tiene un trofe ¡Corte explotado, corte explotado! ¡Matar, matar! ¡Vamos chicos! ¡Y estamos de una! ¡Vamos chicos! ¡Y estamos de una! ¡Coloco carga! ¡El de fuera tiene escudos! 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 ¡Madre mía! ¡FBI! ¡Está ahí detenido! ¡FBI! ¡Está ahí detenido! ¡Coloco se dio el cuerpo de atrás eh! No se fue para la misión Y caían para caída los que revivieron eh ¡Crono! Revivete ¡Es que hay dinero! ¡Una caja solamente nosotros! No, 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 más de una caja ¿Más de una caja? Más de una caja, no sé si dos o tres ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me ha Leutenas ¿No os habéis picado bien eh? ¡No, no, no! ¡A tope! No me estoy llevando ni uno Pues o al parque o a la prisión podemos ir O al down town, nos metemos en la torre Lo han tomado Entiendo que es un buen turno Si, y tengo un racimo, si a esa gente le puedo tirar Dinosaurano Yo tengo un ataque Gratis ¿Qué, aéreo? Si, que tenemos ataque aéreo Ah, pues mejor el aéreo Bueno, la cima tarda un juego, ¿verdad? Venga, chavales, hay que checar, hay que checar ¡Despejado, despejado! No tengo sniper y no veo ¿Qué malo o qué? Despejado Aproximación Venga, a lo cual, para caída, chicos Negativo Acaban de subir el ascensor, son dos Joder, qué timing, macho Me ha pillado sin apuntar el arma, no me esperaba ni hay gente Son dos chicos, bajad Bajad, señores La lucha ha comenzado Prepárate para luchar Caron Estaron subiendo uno en uno Pues ya la hemos cagado Tienes que aguantar el crono Venga, hombre Hemos cagado la partida A ver Qué puto timing, si no he llegado a bajar, me cago en la leche Es que no he podido ir los pasos con el helicóptero Tío, no hay otra corona aparte de tanto Podría coger eso En el puerto ¿Cuál? Ah, pues... Pero te va a dar igual Hay que tirar helicóptero, sargento O aterrizarlo Habríamos oído los pasos Y ya vamos a ver que hay manos Esto no ha acabado ya Pero ahora está muy difícil acabar Es que el problema ha sido Que sargento en vez de aterrizar Se ha quedado en cuenta con el helicóptero Entre el ruido del helicóptero Y las voces No se oía si había manos abajo Si les hubiéramos oído Si les llegamos a oír A mí no me pillan en braga Apagando la escalera Ese es el problema Yo no he dicho que la culpa sea de nadie Juan, he dicho que Si llega a haber No llega hasta el helicóptero Hubiera oído que había gente Pero no se podía saber Una vez que se toma ese tejado Hay que bajar rápido A cubrir el ascensor Es lo que intentaba Pero yo no me esperaba A cubrir a nadie Ahí No irse a la prisión No irse a la prisión Me están disparando Yo creo que hay algunos Que tenéis problemas de oído Antonio Yo no estoy echando la culpa a nadie Estoy diciendo que es mala suerte Porque el tarjeto está en el helicóptero Y con el ruido de las élites No se oyen los pasos de nadie No es culpa de nadie eso Pero si se hace como hemos hecho siempre Aterrizar el helicóptero Hubiéramos oído que hay malos debajo Las cosas como son Bien Andro Que se han roto las piernas Yo pilotaré Yo pilotaré Deja de retorcer Que te tengo ¿Qué pasa? Se ha caído Se le ha caído Se le ha caído Pues nada No ha soltado No ha soltado ni el dinero abajo Suyo ni nada ¿No? O sí Creo que su dinero Ni lo ha soltado Tenía mil Alejandro Pero no hay Pues nada Andro Suelto armas ¿No? ¿No? ¿Abajo? ¿Hay algo para chupar o qué? Os dejo unas placas aquí Andro Os dejo armas ¿Verdad? Eh no tengo ni idea Bueno Pero no iba con las suyas Y me tira abajo Bien Yo también he saltado Estoy buscando luz Porque vete ya esto tú Con eso Me vas a tener que recogerlo con el helicóptero Pero ya Que viene Me pido los mandos Yo estoy abajo eh En el otro lado Coño Vamos sargento Vamos 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 Yo también voy Tírales Tírales Bueno no tú llevas un racimo Sargento ¿Has pillado algún arma? Sí Yo estoy en un cabito Y una 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 ¿Tú crees? Tú tienes un racimo ¿Pero lo puedo tirar mientras se te indiciando? No Vale Pues nos tenemos que poner en un sitio y de café Esa gente está en el tejado Espérate Cámbiate de asiento Dale a la C Vale Apunta al tejado Que están allí en el tejado Donde el helicóptero Y tírales el racimo Para que se quiten el tejado Vale Voy a esperar a que termines de caer los cohetes Para que te puedas caer tú también ¿Dónde lo has tirado? Ha salido uno Vale Vale Humo tirado Perfecto Preparado para saltar Saltamos en el helicóptero Y caemos en el tejado Queda un amigo Ahora 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 Vamos Joder Tiro Dos al suelo Dos al suelo El resto creo que estaba abajo Levanta rápido No levanta rápido Levanta Ya estoy yo cubriendo Ya tengo las fracas Muerto 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 Equipo 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 Tiro UAV Poneros placados Y ahora recuperamos nuestras armas Bien metidos Hermosos Hemos recuperado Lo que por derecho Nos pertenece No vuelvas a bajar ahora Mis armas han desaparecido O las tenían estos O Mi arma tiene que estar por aquí Un MP5 Este no es mi sniper Nos han robado nuestras armas Tío Yo he recuperado mi francotirador Yo ninguna Pero bueno ¿Qué le pago a hacer? A ver Aquí Pues eso es que han venido varias squads Pero bueno Los que quedamos Recordad que somos tres contra cuatro Pues sabéis lo que os digo No defendemos ni asesor Me quedo arriba Se va Vaya hostias han dado ¿No? A ver Blanco detectado Están relleno Están lootando ahí agachados Por aquí Vamos Aquí tengo un racimo otra vez Perfecto Guárdalo Yo tengo un ataque aéreo también Se reaccimo la verdad es que no salgo a mí Este sniper lo tengo que cambiar Ahora mismo es que no sé nada Voy a cerrar la puerta por cierto Me disparan Dejo un T4 por si acaso No suben Han reanimado ahí Sí, sí Pero ten cuidado Me dirijo aquí La misión imposible está tornando en posible tal vez Ese que lleva un T4 por si acaso Lo he guardado ¿Qué mierda me han dado? Si es que me estoy asomando en la frente La zona segura se ha dado Esa zona de donde han reanimado más o menos Han disparado un poco Nada más asomar Los dos al suelo No asoméis No asoméis Que mirad Mirad El cierre Habría que pillar el edificio de la corona ¿Vamos ya? Si vamos ya no tengo la placa No te voy a poner la placa No pasa que a ese tejado no llegamos No vamos a pillar algún tejado ¡Contacto! Hay uno de abajo Hay uno de abajo Se va con placa Vale, el tejado es que es libre Sí, pero hasta ahí no llegamos Mira donde tenemos ahí uno ¡Contacto! ¿Cómo que no? Si lo abrimos arriba yo creo que llegamos No llegamos Bueno, vamos para adelante Ya vemos donde vamos Y atrás Vamos para adelante Falta gente Sí, adelante, de delante, eh Vale Pues nosotros nada más para llegar, eh Sí, sí, sí Tienes una parte entera Putos cleptomanos Putos cleptomanos Dice mi personaje No, no, porque no podemos subir Es que tiene que venir el tirón con el paracaídas desde allá Ya, pero no se han empezado a disparar Nos íbamos a matar ¡Allá entra! ¡Naranja, naranja, naranja! Voy hacia allá Son muchos Una, uno menos Quedan 24 enemigos ¡Uy, salvo a dos! ¿Sin placas? Otro abatido Yo abatido también Sube para aquí, Crono ¡Vete a uno de los riesgos! ¡Vamos a tener que cruzar, Crono y yo lo tenemos jodidísimo, eh! Vamos, vamos a cruzar, bravo Ha empado aquí en las tiendas Es un racismo ¿Quieres que lo tire o algo? No, 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 no Guardo, guardo Hay uno ahí Tenemos que intentar ir por la derecha El equipo de la sienda ha muerto Vale, pues es el momento Yo creo Cuidado porque en esa puerta Está bien, bravo Vamos, junto Crono Hay que intentar subir aquí arriba Aquí abajo hay un equipo He pedido un ataque aéreo He pedido un ataque aéreo Sube, sube Ya, loco No me estás jugando No estoy en tejado, Crono, sube Vale, Sargento, estamos en el tejado de al lado No, no, hemos conseguido cruzar la calle Y estamos en el tejado de al lado tuyo Voy pa' vosotros Aquí abajo creo que hay gente, eh, os aviso ¿Cómo pasó aquí? Sí, 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 aquí, chicos, chicos, chicos Vete, vete, vete Déjalo, déjalo Si no, me estoy disparando Otro, 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 otro Son tres ¿Tienes otro a revivir? No, no, tienes el ya Tiro una aturdidora adentro Me he aturdido Seguir reviviendo Voy a tirar la otra aturdidora que tengo, eh ¿Vale? ¿Otra? Aturdido Tengo otra aturdidora para que salgáis de ahí Tengo otra aturdidora, otra aturdidora Tengo otro detrás, tengo otro detrás, tengo otro detrás aquí Tengo una aturdidora Tengo otra aturdidora, pero tengo un chingo, eh Tranquilo, 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 tranquilo Tengo toda la altura En esa puerta, ahí había uno Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Sí, sí, se ha tirado abajo Tiene uno En esta puerta Yo me dirijo aquí El gas está en camino Marcando nueva zona segura No me jodas, voy a tener que bajar No, pero está Ellos tienen que venir antes Aguanta aquí arriba del tejado Y me voy matando, peña Tiene que pasar No, 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 no No, 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 no ¡Buenísimas! ¡Uff! ¡UEHUERHERLOS! ¡Joder! ¡Joder! ¡Menos mal! ¡Eres un pelo, eh! ¡Joder! ¡Yo era nuestro contrarrego, que es bueno! ¡Ya mene! ¡Ya mene! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya mene! ¡Ya mene! ¡Ya mene! ¡Ya mene! ¡Ya mene! Tengo el pulso acereado Me he puesto nervioso ahí Bueno, las que llevarán Tengo el pulso de alta de cárcel